El próximo día 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre, tendrá lugar la segunda concentración vehículos de época entre los años 1910 y 1960, organizado por el Club Vehículo Histórico Costa del Sol y patrocinado por el Centro Comercial La Cañada. 40 vehículos históricos recorrerán la ciudad y las calles principales de Marbella, Puerto Banús, San Pedro, Fuegirola y Benavís. El día 29 de noviembre, viernes, salida del Centro Comercial La Cañada a las 5 de la tarde, dirección al casco histórico de Marbella, recorriendo las calles principales, como la avenida El Calvario, Nuestra Señora de Gracia, Paseo Marítimo Marbella, salida por avenida Severo Ochoa, avenida Ramón y Cajal, avenida Ricardo Soriano y llegada al Hotel Pip. Día 30 de noviembre, segundo día de recorrido, partirán a las 10 y media de la mañana desde el Centro Comercial La Cañada, dirección Fuegirola. Regreso a las 2 y media, entrada a Marbella por salida 184, dirección Puerto Banús. Recorrido por la ribera del puerto, dirección San Pedro Alcántara, salida 172, hacia la playa, llegada a las 3, de paseo marítimo Don Fernando Moreno. Domingo día 1 y último día de recorrido, saldrá a las 10 y media de la mañana desde la avenida del Mar de San Pedro Alcántara, calle Pepe Osorio, calle Córdoba, calle Juan Fortuny, avenida Oriental, calle Revilla, calle Lagasca, dirección Estepona, salida Benavís. Visita al pueblo y salida por la arquería a la carretera de Ronda y finalizará en San Pedro Alcántara, en el restaurante Nuevo Reino, donde tendrá lugar un almuerzo y la entrega de premios. Feliz recorrido a todos los participantes y que ustedes lo disfruten y fotografíen. Para más información o inscribirse, preguntar en el restaurante Nuevo Reino de San Pedro Alcántara o llamar al teléfono 609-878406.